Mediaset España ha conseguido sujetarse las inmediaciones de la media de 200 sesiones y perforar la primera resistencia que presenta en los 9,09 euros. Esto es una buena señal, aunque el nivel clave lo tenemos en los 9,40 euros máximos anuales alcanzados en enero. Para volver a interesarnos por el valor deberíamos esperar a que superara dichos precios, porque entonces tendríamos un primer objetivo de subida en los 10,50 euros. Los buenos niveles de acumulación dan consistencia a esta posibilidad.